8.45, les cuento que un nuevo caso de fleteo se reportó en la ciudad. Resulta que unos delincuentes armados interceptaron un vehículo negro y se llevaron 5 millones de pesos. ¿Dónde ocurrió? ¿Qué dicen las autoridades, Camilo? Jonathan, ocurrió en el barrio Atenas de la localidad de San Cristóbal. La víctima se movilizaba en su vehículo luego de retirar cerca de 7 millones de pesos. Minutos después, es interceptado por hombres en motocicleta fuertemente armados. En cámaras de vigilancia quedó registrado un presunto fleteo en el barrio Atenas de la localidad de San Cristóbal Sur. Tiene conocimiento de motivo de policía en el cual es una persona manifiesta que había retirado un dinero de una entidad financiera. Y llegan tres motocicletas y le hurtan este dinero. Tal y como se observa, la víctima se movilizaba en el vehículo negro. Y quien al parecer minutos antes había retirado cerca de 7 millones de pesos de una entidad bancaria. Este dinero lo había guardado momentos antes con un familiar, pero los delincuentes no sabían que esta persona había guardado este dinero. Entonces, por el momento no le hurtan el dinero, sino una mínima cantidad. Los delincuentes, según la versión de la víctima, lo golpearon con lo que sería el arma de fuego. Minutos después de cometer el hurto, huyen del lugar. Lo que él ya nos manifiesta el día de ayer, que hasta el momento no ha colocado la denuncia formal, es que le hurtan una cantidad de 5 millones de pesos. Las autoridades invitan a la víctima a establecer la respectiva denuncia y de esta manera dar con los responsables. Verificar toda la videovigilancia que hay en el sector y se identifica ya dos motocicletas de los delincuentes. Se está verificando también quiénes eran y la identificación de los conductores y los que iban de copilotos. Este hecho se suma a los 240 casos que se han reportado en Bogotá durante 2023, razón por la que las autoridades piden a la ciudadanía hacer el uso del acompañamiento de la policía cuando se retiren altas sumas de dinero.